Cruz Roja cuenta con una amplia trayectoria de intervención en el ámbito de las drogas y la prevención de adicciones. Hoy destacamos dos iniciativas de Cruz Roja Juventud que buscan estar cerca de la gente joven para resolver sus dudas sobre drogas. El proyecto Sales Hoy y el Servicio Multicanal de Información y Prevención sobre Drogas. En Sales Hoy, un equipo de voluntarios y voluntarias de Cruz Roja Juventud se desplazan físicamente a las zonas de ocio donde montan una carpa para realizar encuestas sobre hábitos de consumo y desarrollar actividades que dan mucho que pensar. El Servicio Multicanal de Información y Prevención sobre Drogas de Cruz Roja es anónimo y gratuito y está atendido por voluntariado experto que responde dudas y consultas sobre drogas a través del teléfono, WhatsApp o las redes sociales. ¿Podemos llamar el número de Cruz Roja de atención sobre drogas? Buenos días, ¿Servicio Multicanal de Drogas? Dígame. Hola, buenos días. ¿Es verdad que la marihuana ayuda a que una persona se concentre y piense mejor? Sí, no, cuando fumas porro no piensas mejor. Es solo una percepción tuya, ¿vale? Entonces tú cuando fumas cannabis, en este caso, lo que pasa es que tu realidad se altera. Entonces lo que hace el cannabis es que a largo plazo afecta tu memoria y por tanto afecta tu futuro. Entonces no piensa mejor, ¿no? No, claro. O sea, no piensas mejor, es tu percepción ante ello, porque tu realidad se altera. O sea, que tú crees que sí, pero en realidad no está pasando. Exacto. ¿Lo has entendido? Sí, sí, perfectamente. Vale, si tienes alguna otra duda ya sabes dónde llamar. Gracias. Hasta luego. Gracias.